¡Hola, guaporitas! Mi nombre es Lola, pero claro, ustedes ya lo saben. Tengo 19 años y sé que era una lolita y descubrí mis talentos, supe que iba a ser famosísima. Me encanta cantar, bailar y maquillarme, claro. Bueno, sé que les encantaría escuchar más sobre mí, pero ya lo irán descubriendo. Les dejo mi documental, el documental de Lola.